La sociedad y que tiene que ver con la red de trata de personas. El segundo caso tiene que ver con el bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos relacionados con terceros vinculados con este billete. Adelante, por favor. Existe también, y fue recientemente hecho del conocimiento, un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de cinco mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato por cinco mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos. Por otro lado, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria, hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de una de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos. Es importante relatar cómo este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos y el cumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos. Fiscalmente, esta empresa en 2014 aparece con cero pesos en sus declaraciones, en 2015 solamente con ocho pesos, sin embargo, había recibido importe por cinco millones de pesos en sus transferencias. Para 2016 declaró dos mil 198 pesos y recibió 18.7 millones de pesos y retiró por 19.7 millones. En 2017 declaró ingresos por tres mil millones de pesos y en 2018 por mil 900 millones de pesos sin que esto fuera reportado de manera directa al servicio de administración tributaria. Por tanto, se está en presencia también de un caso de defraudación de naturaleza fiscal con independencia de la corrupción política, con independencia del peculado. Adelante, por favor. Gracias. Gracias.